Acá tenemos 51, esperá que lo termine Apafundi. Penales, amigas y amigos. Nos vamos a los penales aquí en Pasión en Ascenso para ver quién pasa, si la Ferrere o Argentino de Merlo han empatado 0 a 0. Ahí va Coseli, tira Coseli, peor el travesaño de afuera. Travesaño de afuera, lo erró Coseli, 0 a 0. De Jorge González, se frenó, llegó González. Gol, gol de la FE. Va Javier Arias, tiró, gol de Argentino. Gol de Argentino lo hizo el comandante Javier Arias. Gustavo Fernández, Gustavo Fernández llegó, tiró, afuera. Afuera la tiró el Tortuga. Esto está 1 a 1 y un penal errado por mando. Se abre en la carrera, tiró. Gol de Argentino con suspense. La orden de Apafundi, Orteez. Oviedo, Oviedo. Oviedo en dos tiempos. La orden. Miller Moreno, ahí va Moreno. Afuera. Afuera la tiró Miller Moreno, increíble. Cuarto penal de la serie para la FE. Failace. Oviedo. Oviedo, Oviedo, Oviedo. Volando contra el palo izquierdo. Allá va el 1 de Argentino. Carrera hasta la puerta del área. La orden. Va Oviedo, tiró. ¡Gol! 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 ¡De Argentino de haberlo! Germán, Oviedo y Argentino. La semi. Argentino a semifinales. Le pegó con el alma Oviedo. El héroe de la tarde acá en la Ferrere. En zá de mí... ¡Gol! ¡Gol! ¡D снова! ¡Ven!